¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? El proyecto de la Universidad de México Soy profesor de taller de ajuste y metalmecánica de la Escuela Técnica La Quiaca, Jujuy La escuela tiene aproximadamente 700 alumnos La mayoría de los alumnos vienen de las zonas rurales De los pueblos, por ejemplo, de 30, 40 o 50 kilómetros de nuestra ciudad Tenemos talleres, por ejemplo, carpintería, electricidad, tornería, máquinas, herramientas Tuvimos un alumno en la escuela que se había accidentado Y nosotros teníamos un muleta en el taller Le prestamos hasta que se han rehabilitado Y bueno, él comentó a otros alumnos, a otros vecinos Nos acercaban a la escuela diciendo Si nosotros podíamos fabricarle algún andador O alguna muleta O alguna silla de ruedas para sus padres O para sus abuelos Como ya saben ellos esas habilidades Entonces le dijimos que esto le apliquen En fabricar un dispositivo que les mejora, les motiva el aprendizaje El tema de la silla de ruedas este año nació por el hospital Que guardaban las sillas y por estar guardadas se arruinaban Entonces ellos nos dieron las sillas Nosotros las arreglamos y estaban malas, volvíamos a pintar Y el profe nos dice Bueno, van a venir y vamos a hacer la entrega Hizo que nosotros trabajemos con más amor Con esa emoción de poder hacer algo para ayudar a otra persona Es una emoción ir y entregar y ver que la persona te agradece Que estás feliz, que sonríe Es darle como un regalo a un niño Es darle la posibilidad de que mejore su calidad de vida Con esto va a andar mejor, Dios quiera Los chicos se entusiasman al hacer un trabajo para sus familiares O en este caso también para Liborio que hicieron para el hospital Liborio es una persona que está hace muchos años en el hospital Conviviendo con nosotros, con todo el personal de salud Y es muy querido en toda la sociedad de la Quiaca Y él fue uno de los primeros beneficiarios de tener su silla de ruedas En condiciones para poder manejarse en toda la ciudad Cuando lo estuvimos haciendo Lo que más me gustó es el día que entregamos la silla de ruedas Pudimos ver su cara de alegría Estaba muy bueno Saber todas estas habilidades Porque si va a una empresa Lo primero que le preguntan es que sabe hacer Entonces por lo menos saben soldar Saben armar, doblar caños Y esa habilidad les ayuda a insertarse en la empresa O habilitar su propio taller también Antes era una escuela puertas adentro Ahora es una escuela puertas afuera Ayudar es hacer un bien para otra persona Darle una mano para que pueda seguir adelante Colaborar en algo a la comunidad Es caminar uno al lado del otro Mejorarles la calidad de vida a las personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!